Música Música Ok, hemos llegado al momento Buena Onda de Más TV Donde nos ponemos bonachones Y regalamos boletos Para que vayas al cine Con tu morrita, con tu abuela Con tu, no sé, con lo que tú quieras Con lo que tú quieras Tenemos boletos gratis para todos ustedes Una nueva película Oye, muy padre, por cierto Oye, ¿no quieres ir conmigo al cine? Ay, Pilaro, wow Por fin, alguien me invitó al cine Pues sí, todo el mundo te invita a cosas bien raras Pues hasta que alguien decente llega Te invita a comer un café y luego el cine Bueno, no ¿Con quién te juntas? Pues contigo Ah Pero no le hacen ahí Bueno, entonces ya saben La dinámica es muy sencilla Cuando estemos Bueno, ahorita en este momento Ya están ahí Estamos posteando para que chequen Y postean ahí su nombre Y le damos like Son 30 para 30 para el viernes 30 para el sábado Y 30 para el domingo Uy, súper bien Súper bien ¿Quién se pone en las pilas de esa manera? Nadie No, nadie Nadie, nadie Oye, nomás para decir la película Aquí están viendo el postercito Ay, Frankenstein Una recomendación de Cinemex Muy padre, se ve la película La verdad, sí, sí la recomendamos Ustedes ya saben Vayan al Cinemex Chequen la cartelera Está sin más TV Vamos con el trailer Y yo sigo con mi porre esta Woooo 200 years ago I Am like none other We will tear this monster apart And unleash the forces of darkness You cannot destroy me This ends tonight I, Frankenstein Rated PG-13 Experience it in IMAX 3D Y bueno chicos Pues ya checaron el trailer Del día de esta semana Para que todos ustedes Vayan al cine Y bueno Está con nosotros El mejor coach De todo Ciudad Fuera Ay, ay René Delgado Que viene a contarnos Acerca De todos De todas sus trayectorias Aunque se Aunque se burlen Es la verdad Es la verdad Y quién mejor que él Para contarnos Pues todo Todo lo que ha vivido Durante su trayectoria Bueno pues primero que nada Gracias por la invitación Este, me da gusto Verlos Ayudados con los uniformes De la Universidad de Durango Y este Pues sí Como entrenador Estoy con el CB114 Con los lobos Y también estoy con los lobos De la Universidad de Durango Y este Tuve la suerte De estar en diciembre En el Tazón Azteca Fui invitado Para ser parte Del staff de cocheo De la selección USA Y este Y pues bueno Vivimos muy buenas experiencias Y este El aprendizaje Y sobre todo pues Mantenernos firmes Con los chamacos ¿No? Con los muchachos Para que hagan deporte Y se mantengan fuera de las calles Perfecto ¿Cuánto tiempo tienes en esto? ¿Y desde qué edad empezaste? Bueno Con el CBTIS Tengo 20 años como coach Con la Universidad de Durango Es el primer año Que saco el equipo universitario Y este Empecé a jugar Entrenar Perdón Desde los 19 años Desde los 19 años Ah ya ven Ya ven Ya ven Uuuuh Nos faltó hacer Uuuuh Ah no es cierto Uuuuh Las defensas ganan campeonatos Ok Ah perfecto Nos daremos cuenta más adelante ¿Qué les parece si vamos a un corte Y no le cambien? Perfecto Gracias Hay mucho más de Más TV Bien gente ¡COME!